Mi nombre es Diego Andrade, soy ingeniero de sistemas, tengo 45 años. Nuestra empresa se dedica netamente a la comercialización del combustible. Nosotros llevamos más de 11 años en este sector y pues mi área o mi ocupación en sí en la empresa está enfocada en la parte de ventas, recursos humanos y ahora en relaciones públicas. El personal de HCA se contactó conmigo y estaba justamente en esa duda de cuándo hacerlo, más bien. Lamentablemente sí se presentaron algunas cosas en la empresa y lo tuvimos que postregar, pero cuando ya hubo esa opción, pues no dudé en hacerlo. Como dije, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos cursos acá con ustedes y me ha dado la grata satisfacción de poder no solamente tener el conocimiento, sino también de aplicarlo al 100% en la empresa. Las empresas constantemente tienen que ir buscando esa forma de darse a conocer. El momento que tú dejas de comunicarte con tu público, en definitiva estás yéndote pues al abismo, ¿no? Entonces esa fue la necesidad quizás y también posiblemente el hecho de que con nuestro mejor criterio estábamos haciendo las cosas bajo un poquito de experiencia y demás, pero tenemos que estar siempre con los que saben. Me deja mucho conocimiento, me deja mucha teoría, por supuesto. Me deja amigos, gente que puedo conocer acá también y me deja esa duda que siempre existe al momento de terminar la parte teórica, ¿no? Yo pensaría que de aquí en adelante, pues, el ponerlo en marcha, el plan, va a ser el éxito que todos queremos. Claro que sí, de hecho, me adelanté un poquito antes de terminar. Yo ya lo había comentado con una persona muy cercana a mí. En definitiva, pues, él tiene también su empresa, tiene sus divisiones, sus departamentos, áreas y demás. Entonces me pareció interesante que un poco platicarles de lo que están haciendo ustedes acá y que ojalá se anime también para que les visite.